Nosotros creemos que el turismo es un derecho, que el descanso es un derecho, que las vacaciones, que el disfrute es un derecho. Teníamos más o menos mil obras en marcha con financiamiento provincial. Trataremos de que continúe toda la obra de financiamiento provincial, así sea que la ejecuta el municipio o directamente la provincia. Nacional había mil obras en marcha, todas paradas. Al día de hoy todas paradas. A veces las obras son más grandes que el presupuesto provincial y necesitan recursos nacionales. Y hoy tenemos un gobierno nacional que le da la espalda. No al gobernador, no es que le falte el respeto al gobernador. Me parece que el problema, cada una de las localidades, cada uno de los habitantes, cada uno de los ciudadanos, que se van quedando sin perspectiva. Nosotros todo lo que podamos sostener y sustituirlo vamos a hacer también. Nuestra idea es toda política que generó realmente un impacto reconocido por todos los sectores. Nosotros queremos sostenerla. Hoy está en riesgo porque realmente con las políticas del gobierno nacional no podemos garantizar poder seguir con programas exitosos y que le cambien la vida a la gente. Nosotros estamos trabajando con el gobernador y vamos a tomar decisiones ahora, en las próximas semanas, para poder dar certeza de acá en adelante. Siempre es un orgullo y un honor recibir al gobernador, a sus ministros, que siempre están a tiro de mensaje y de teléfono como para atender todas las demandas y requisitorias de las ciudades, de los partidos y de los pueblitos chicos como el nuestro también. Así que muy contento por eso.